Hola como están amigos de youtube, bienvenidos otra vez al canal, en este vídeo les voy a enseñar a usar la máquina familiar, vamos a hacer la guía para principiantes, vamos a hacerlo en este modelo de máquina de la marca Singer Facilita Pro, voy a enseñarles a colocar los hilos, el hilo de arriba el que va hacia la aguja y también el hilo de abajo el que va a la parte de la bobina, también voy a enseñarles a usar todos los accesorios que vienen aquí con la máquina, por ejemplo prensa, telas para hacer ojales, para colocar cierre, para pegar botones y demás piezas, voy a enseñarles a usar todos los accesorios estos amigos, así que si quieren aprender a usar la máquina de coser, quédense hasta el final del vídeo, bien amigos antes de todo voy a enseñarles cuáles son las partes de la máquina, vamos a revisar esta máquina, vamos a ver por aquí, por ejemplo esta palanquita es para hacer los remates, para repasar la costura, rematar ahí, ya saben que en el principio de una costura siempre se repasa para que no se abra, luego cosemos y en el final también se repasa para que la costura esté asegurada, entonces esta es la palanca de remate, palanca de retroceso, bien vamos a ver por acá, bien aquí tenemos dos discos o ruedas, esta de aquí es la rueda o disco, selector de largo de puntada, bien y si lo ponemos acá por ejemplo el número 4, la puntada va a ser la más larga, va a ser la máxima puntada y si lo movemos acá un número menor, por ejemplo el número 2, la puntada va a ser más fina, más menudita, más pequeñita, más tupida, no, este disco de aquí o rueda es el disco selector de puntadas amigos, ahí vemos que está en la puntada recta, no, tiene que apuntar a este puntito, bien, queremos cambiar zig zag, le movemos ahí, queremos cambiar alguna puntada decorativa, le movemos ahí cualquiera de esos puntos, no, también podemos moverle aquí para colocar la máquina en modo ojal, le colocamos ahí, bien, vamos a dejar la puntada recta, vamos por la parte de arriba, que tenemos por acá, este disco de aquí, como pueden ver aquí la figura, es el disco del ancho de puntada, no, el ancho de puntada se va a notar cuando hagamos zig zag amigos o alguna puntada decorativa, por ejemplo si colocamos la máquina aquí en modo zig zag, ahí la colocamos modo zig zag y esto aquí está en el 0, no va a coser en zig zag, solo va a coser recto, ok, para activar el zig zag tenemos que moverle acá, colocamos el número 3, por ejemplo va a ser más o menos como aquí, no, si lo colocamos el número máximo, el 6, ya va a ser el zig zag más notable, mucho más ancho, ok, este es el disco del ancho de puntada amigos, seguimos por acá, este disco de aquí es el disco de la posición de aguja, bien, nos indica si queremos mover la aguja hacia la derecha, hacia la izquierda o dejarla en el centro, podemos moverla ahí, miren, hacia la derecha, bien, o si no, moverla hacia la izquierda, vamos a ver cómo se mueve la aguja, ahí se mueve, como pueden ver, derecha, izquierda, al centro, no, es únicamente para eso, bien, la dejamos ahí en el medio, este disco de aquí es el disco de tensión, aquí dice tensión, no, claramente, es el que se va a encargar de darle tensión al hilo de arriba, el hilo que va hacia la aguja, mientras más lo movamos acá a un número menor, va a coser más flojo, bien, se nos puede abrir la costura, y mientras más lo movamos a un número grande, número máximo, a ver, número 7, 8, hasta el 9 creo que es, ahí nos va a coser muy duro, nos va a arrugar la tela, va a fruncir, lo normal, lo estándar es el número 4, bien, eso varía según los materiales amigos, según los materiales, según la tela, bien, pero lo estándar es el número 4, la tensión del hilo de arriba, luego tenemos por acá, este tornillito de aquí, este plástico, este es el encargado de darle presión al prensatela, ok, mientras más lo apretemos, el prensatela va a pisar más fuerte, y mientras más lo aflojemos, el prensatela va a pisar más suave, eso varía según la tela igual, telas gruesas tiene que pisar fuerte, o sea que apretamos, y telas delgadas tiene que pisar suave, o sea que aflojamos, ok, bien amigos, nos venimos por este costado, porque esto de aquí es algo muy importante, tienen que saber mover esta rueda, esta de aquí es la volante, vemos que no tiene ni un número, nada, esta simplemente se mueve así, en sentido antihorario, así de esa manera, siempre así amigos, ok, siempre en ese sentido, siempre así, nunca para el otro lado, para el otro lado nunca, ok, eso es algo muy importante también para el cuidado de la máquina, ya saben, siempre la movemos ahí, siempre ahí, siempre ahí, ok, y el momento de mover aquí la volante, se van a dar cuenta que se mueve la aguja, así de esa manera, bien, la aguja sube y baja, así de esa manera, para eso nos sirve mover la volante, ok, porque si ustedes están cosiendo y la aguja acaba clavada así de esa manera, tienen que subir la aguja así con la volante, la suben hasta arriba, para de esa manera sacar la tela cuando han acabado la costura, o para mover cualquiera de estas ruedas o discos, para mover cualquiera de estos, la aguja siempre tiene que estar arriba, porque si la aguja está clavada, está abajo, y ustedes le mueven acá cualquiera de estas, pueden dañar la máquina, ok, eso es muy importante para el cuidado de la máquina amigos, a ver, vamos a seguir, que más tenemos en este lado, aquí tenemos el conector, ya saben, al momento de colocar esta aquí, siempre hasta el fondo, no, hasta el fondo, y luego ya, apretamos el interruptor y se prende la máquina, de esa manera se prende, miren, se prende la luz LED junto con la máquina, vamos a apagarla, y tenemos este botón o tornillo plástico, donde podemos graduar, en el caso que estemos haciendo ojales, de aquí se puede graduar, se puede graduar fácilmente aquí este botón, esta máquina especialmente viene con esto, porque la mayoría no lo trae, la mayoría de máquinas familiares no trae este tornillo, ok, esta máquina es especial, porque trae este tornillo para hacer ese ajuste especial, bien, ahora si vamos a seguir, vamos a seguir amigos, vamos a venirnos ahora si por esta parte, por aquí, voy a prender la máquina para que ustedes puedan ver bien, porque voy a mostrarles acá en esta parte, aquí en esta parte tenemos dos palanquitas, esta que dice push, y esta de aquí, la palanca de adelante, o sea, esta de aquí, se llama enhebrador automático, nos sirve para colocar el hilo por el ojo de la aguja, para las personas que tienen dificultad en eso, para las personas que tengan alguna dificultad visual, no, para colocar el hilo por el ojo de la aguja, con esta palanquita lo hacemos muy fácilmente, eso también les voy a enseñar, ok, y esta otra palanquita de aquí, la que dice push, es la palanca, como ven ahí el dibujo, para hacer ojales, bien amigos, esta máquina tiene el sistema de ojales automáticos, o sea, que si su máquina no tiene esta palanquita, quiere decir que hace los ojales en cuatro pasos, y si la tiene, quiere decir que hace los ojales en un solo paso, bien, la palanquita push, o palanca para hacer los ojales automáticos, bien, vamos a seguir amigos, ya saben, movemos la volante, tienen que practicar moviendo la volante así, las personas que son principiantes, tienen que mover la volante como les enseñé, en el sentido antihorario, no, la movemos así, siempre de esa manera, como les dije, entonces la aguja sube y baja, tienen que practicar moviendo la volante, amigos, porque ya saben que cuando la aguja acaba clavada, tenemos que mover la volante para subirla, tiene que estar arriba, y de esa manera, alzamos prensatela, y sacamos la tela, bien, si la aguja está clavada, no vamos a poder sacar la tela, bien, tenemos que subirla, y en esta parte de acá abajo, vemos esta tapita transparente, ahí tenemos la bobina que está vacía, está vacía, les voy a enseñar cómo se rellena la bobina, la canilla, o el carretel, y también vamos a colocar el hilo, el hilo de arriba, el hilo que va hacia la aguja, y vamos a coser bien, vamos a ver cómo se abre, esto se abre aquí, miren, tenemos acá una flechita que indica hacia allá, entonces agarramos con la uña, y ahí se abrió, y tenemos la tapita que hay que jalarla hacia aquí, la jalamos hacia ahí, hacia la derecha, y podemos sacar la bobina así de esta manera, ahí la tenemos, les voy a enseñar cómo se rellena la bobina, canilla, o carretel, como quieran llamarle, es muy fácil amigos, una vez que la tenemos rellenada, vamos a colocarla ahí otra vez, otra vez tapamos, colocamos la tapita esta otra vez ahí, y ya quedó, bien amigos, vamos a ir a la parte de atrás de la máquina, y luego de eso, voy a enseñarles cómo se colocan los hilos, y vamos a coser bien, nos venimos por acá, por esta parte, acá tenemos la palanca para alzarle presa tela, levantar la pata, miren, de esa manera, no, miren, ahí, de esa manera, podemos subir o bajar el presa tela, muy fácilmente, y también algo muy importante, que podemos retirar esta batea, se llama brazo adaptable, lo retiramos así, de esa manera, miren, y nos queda la máquina así, nos queda la máquina con esa forma, miren, voy a colocarla otra vez, ahí, la coloco, y podemos retirarla por aquí, simplemente la jalamos por acá, tiene esta ranura aquí, de ahí la jalamos, y ya sale, y de esa manera nos queda la máquina así, miren, con esta forma tubular, eso nos sirve para coser, por ejemplo, los ruedos, los ruedos, las mangas de las playeras, por ejemplo, para girar, no, para girar la prenda y coser más fácilmente, más cómodamente, bien, y aquí en esta parte tenemos esta palanca, o este botón, como quieran llamarle, para subir o bajar los dientes, no, como dice la figura, si queremos bajar los dientes, le movemos acá, bien, a ver, ahora vamos a bajar los dientes, les voy a mostrar, miren los dientes, le movemos esta hacia la izquierda y van a bajar, van a ver ahora, miren, ahí miren los dientes, vieron, ya bajaron, no, entonces para eso nos sirve, si queremos subirlos, los movemos otra vez ahí, y ahí van a ver, movemos la volante y van a ver cómo suben los dientes, ahí ya subieron, ya están normales, ahí están normales, ok, entonces ya saben, para subir o bajar los dientes, eso lo vamos a usar, por ejemplo, el momento de pegar botones, tenemos que bajar los dientes, ok amigos, y ahora sí vamos a colocar los hilos y vamos a probar la máquina, vamos a coser amigos, les voy a enseñar a coser, les voy a enseñar a colocar los hilos primero, el hilo que va hacia la parte de la aguja y el hilo que va hacia la parte de la canilla o carretel, ok, vamos a hacer lo siguiente, vamos a quitar aquí, vamos a sacar el carretel o bobina, lo sacamos, vamos a colocarlo aquí, miren, lo colocamos aquí hasta el fondo, ahí, de esta manera, vamos a agarrar un hilo, en este caso tengo un hilo color rosado, vamos a colocarlo aquí en esta parte, y vamos a ponerle aquí el tapón para el hilo para que no se nos salga bien, el tapón para el hilo está aquí, en la bolsita de accesorios de la máquina, es este tapón, este grande, ahora vamos a ver, bien amigos, les voy a mostrar los accesorios con los que viene esta máquina, en este caso está nueva, Singer Facilita Pro, o también en la versión en inglés, Heavy Duty, vemos que trae agujas, que más tenemos, a ver, esta es la tapa que vamos a colocar para sostener el hilo, o el tapón, el retenedor del cono de hilo, tenemos acá el presatela para hacer ojales, que es este presatela que es especial, colocamos acá un botón en esa parte, y de esa manera el ojal que hagamos nos va a salir a la medida del botón, como pueden ver aquí, podemos abrir o cerrar para colocar botones pequeños o grandes, qué más tenemos, tenemos esta pieza que se lo coloca aquí en esta parte, se coloca aquí, miren, así de esa manera la colocamos, y nos sirve como guía para coser a medida, bien, podemos recorrerla así de esa manera, miren, ya saben, qué más tenemos acá, tenemos esta pieza que es el desarmador especial que viene con la máquina, con esta pieza vamos a poder aflojar los tornillos, por ejemplo, de la planchuela, cuando queramos quitar la planchuela para limpiar, o cuando queramos apretar las agujas también, queramos apretar o aflojar las agujas, lo hacemos con esta pieza, muy fácilmente, y tenemos acá, tenemos acá la escobilla que viene con la máquina, esta escobilla especial que es pequeñita para hacer limpieza a la máquina, para limpiar muy bien, hacerle el mantenimiento a la máquina, y en la parte de abajo trae un descocedor, siempre trae un descocedor aquí en la parte de abajo, miren, en todos los modelos de máquina que he visto siempre traen un descocedor aquí en la parte de abajo de la escobilla, de esa manera, también tenemos aquí este presatela que es para coser cierres amigos, bien, para coser cierres, tenemos también este otro presatela que es para coser botones, para pegar botones, bien, bien, también voy a enseñarles a usar este, vamos a pegar botones, vamos a coser cierre y vamos a hacer ojales, bien, no se preocupen, les voy a enseñar a usar todos los accesorios, tenemos este taponcito que cumple la misma función que este de aquí, pero solamente que este de aquí es para conos gordos, bien, y para los conos flaquitos usamos ese, conos gordos y conos flacos, conos de hilo, y tenemos acá que trae tres bobinas extra, miren, viene con tres bobinas extra, para que rellenemos diferentes colores de hilo, no, finalmente trae esta piecita de aquí que es un portaconos, un portaconos extra, que se coloca aquí arriba, miren, se coloca aquí en esta parte, ahí, ahí ya lo colocamos, de esa manera podemos trabajar con dos hilos al mismo tiempo, miren, con este y con este, colocamos dos hilos en caso de que queramos coser con la aguja doble, porque ya les digo que estas máquinas, las máquinas familiares, pueden coser con la doble aguja, muy fácilmente, colocamos dos hilos y cosemos con dos agujas como una máquina collaretera, por ejemplo, una máquina profesional. Bueno, pues amigos, ahí les estaba mostrando los accesorios con los que viene la máquina, bien, ya saben, amigos, en este video vamos a aprender a usar todo esto, vamos a hacer ojales, pegar cierre y colocar botones también. Bien, ahora sí vamos a seguir, amigos, ya saben, colocamos un cono de hilo aquí en esta parte, vamos a colocar el tapón o la tapa esta, voy a retirar este porque este solamente se usa para coser con dos hilos, y ahora sí vamos a aprender cómo se rellena el hilo que va hacia la parte de abajo, o sea, aquí el carretel o la bobina. Agarramos el hilo así de esta manera y vamos a colocarlo por aquí primero, miren, por aquí, vamos a colocarlo por aquí de esa manera, así ya lo tenemos. Luego de eso venimos por acá, de esta manera y vamos a dar una vuelta así, o sea, tal como indica la figura, ¿no? Así de esa manera. Luego de eso vamos a venir por acá y vamos a darle unas cinco vueltitas aquí, una, dos, tres, cuatro, cinco, ¿ok? Y luego de eso cortamos el hilo, ¿ok? Cortamos el hilo, empujamos esto hacia la derecha, hasta el fondo, ahí ya lo tenemos. Ahora sí ya podemos pisar el pedal para devanar. Y no se van a olvidar que el hilo tiene que entrar en medio de estos dos discos, son platillos tensores aquí, extensor de hilo, para que al momento de correr el hilo tiene que tener cierta tensión, ¿bien? El hilo que esté en medio de los tensores ahí, y que sea un poco durito, ahí el momento de estirar, porque de esa manera va a rellenar correctamente el carretel o la boina. Bien, una vez que lo tenemos así, ahora sí vamos a pisar el pedal, voy a pisar el pedal, y vamos a rellenar el hilo. Bien. Bien, amigos, si ustedes quieren pueden llenarlo totalmente, pueden esperar a que se llene totalmente, pero en este caso, pero en este caso solo lo necesito hasta ahí nomás para hacer el video, ¿ok? Así que lo llevo hacia la izquierda, así de esa manera, y luego ya lo corto, ¿bien? Corto el hilo. Y lo saco para arriba. Y ya lo tenemos ahí, miren. Lo he rellenado solamente hasta la mitad, como les digo, porque solo lo necesito así para hacer el video, ¿ok? Lo he rellenado solamente hasta la mitad, porque solamente lo necesito así para hacer el video, ¿ok, amigos? Ahora vamos a ver cómo se coloca el hilo hacia la aguja, ¿bien, amigos? Vamos a quitar de aquí. Vamos a quitar el hilo aquí de este tensor, así de esa manera, lo quitamos. Y luego de acá viene por acá, por esta parte, miren, así, por ahí. Como indican los números, número 1, número 2, por ahí, ¿no? Número 1 por ahí, número 2 por aquí. Número 3, aquí la flechita nos indica que venimos por acá, por esta ranura. Número 4 dice que giramos en U, así, de esa manera. Número 5 dice que giramos en U también, así de esta manera, por ahí, giramos en U. Pero aquí algo muy importante es que el hilo tiene que enganchar ahí en la palanca, ¿bien? Esa palanca se llama tira hilo y el hilo tiene que enganchar ahí en esa palanca, amigos. En caso que la palanca está oculta, si está adentro, tienen que mover la volante, ya saben como les enseñé, aquí. Movemos la volante, así de esa manera, ya saben como les enseñé. Hasta que salga la palanca, ¿no? Una vez que está ahí afuera la palanca, es más fácil colocar el hilo. Una vez que la palanca está afuera, así de esa manera, es muy fácil colocar el hilo por ahí. Así de esa manera, miren, ya lo tenemos. Pero si la palanca está oculta, ya saben, tienen que mover la volante hasta que salga. Luego de eso, venimos por acá, por la ranura. Venimos por aquí. Colocamos el hilo por acá, miren, así de esta forma, por ahí. Luego por aquí, así de esta manera. Y luego de aquí, solamente queda colocarlo a través del ojo de la aguja. Y ahora sí voy a mostrarles cómo se usa esta palanquita de aquí, que es el ennebrador automático, que nos sirve para colocar el hilo a través del ojo de la aguja muy fácilmente, ¿bien? Bien, agarramos el hilo así de esta manera, y tienen que asegurarse que la aguja esté en la posición más alta, ¿bien, amigos? Entonces movemos la volante, así de esa manera. Subimos la aguja hasta la posición más alta, y ahí. Y cuando la aguja está en la posición más alta, vamos a poder usar el ennebrador, o sea, esta palanquita, ¿bien? Bien, entonces bajamos la palanca hasta abajo, luego enganchamos el hilo aquí en esta pieza, así de esa manera. Luego de eso, giramos la palanca así, hasta que el alambrecito entre a través del ojo de la aguja, así de esa manera, miren. Hay un alambrecito que entra por el ojo de la aguja, así. Luego de eso, enganchamos el hilo en ese alambrecito, lo enganchamos, yo lo que hago es estirarlo el hilo hacia arriba. Lo estiro de esa manera, y luego ya puedo girar otra vez la palanca y pasa el hilo muy fácilmente. Ya vieron, ¿no? Cómo pasó. Luego simplemente suelto la palanca y ya pasó el hilo. Miren, ahí ya pasó. Eso es todo. Bien, ahora voy a colocar el hilo que hemos rellenado, el hilo de la bobina, el hilo que va de la parte de abajo. Voy a abrir acá, quito la tapita. Luego de eso, coloco el hilo así de esta manera. Miren, lo agarro así. Coloco el carretel ahí. Y luego de eso, el hilo tiene que entrar por esta ranurita. Aquí hay una ranurita, ahora van a ver. Lo llevo por aquí, por ahí. Y luego, miren, cómo va a entrar por la ranura. Miren, entra por ahí. Ya entró. Luego lo llevo así allá y ya quedó. Luego solamente es colocar otra vez la tapita. Si no pueden colocar esta tapa, van a alzar el presatela y de esa manera van a poder colocarla mucho más fácil. Ahí. Y ya quedó. Con eso quedó. Luego bajan presatela. Luego de eso, agarran el hilo de arriba así de esta manera. Van a mover la volante. Como les enseñé, ya saben. Estiran el hilo. Van a estirar así. Van moviendo la volante y va a salir el hilo de abajo. Vieron, ya salió el hilo de abajo hacia arriba. De esa manera. Tenemos el hilo de abajo y el de arriba. Alzamos el hilo de arriba. Alzamos la presatela. Vamos a llevar ambos hilos por acá, por esta ranura, hacia atrás. Luego de eso, la máquina ya está lista para coser, amigos. Podemos meter tela y pisar el pedal y coser ahí tranquilamente. Y vamos a coser primero en puntada recta, ¿ok? Les voy a enseñar cómo coser en puntada recta primero. Luego zigzag, puntadas decorativas, vamos a hacer ojales, pegar botones y demás. Pero primero puntada recta que es lo más normal, lo que se usa más. Vamos a venirnos por acá. Vamos a verificar los discos o ruedas que estén para puntada recta, ¿ok? Disco selector de puntadas que no esté en zigzag, que no esté aquí tampoco en modo ojal, ninguna puntada acá, ¿no? Que esté en puntada recta, ahí. El puntito apuntando ahí. Luego aquí también, disco de largo de puntada. Pueden colocarlo donde ustedes quieran, cualquier número. Pero lo más normal es entre 2 y 3, 2 y medio, ahí. Disco del ancho de puntada, ya saben, para coser recto es en 0, 0. Disco de posición de aguja en el medio, ¿no? Disco de tensión en el número 4, es lo más normal. Luego de eso ya la máquina está lista para coser. Vamos a meter tela y vamos a coser ahora sí. Entonces alzamos prensa tela, metemos la tela, bajamos prensa tela y podemos pisar el pedal sin miedo. Sin miedo lo pisamos el pedal. Pueden coser así despacito o si ya tienen mano pueden acelerar un poco más, ¿no? Así, pueden acelerar mucho. Pero para los principiantes tienen que aprender a dominar el pedal. Así que vamos pisando suave, suavecito, suavecitos. O si quieren van pisando un poquito y luego frenan. Hacen una puntada y frenan ya. Y así van a aprender a dominar el pedal, ¿ok? Bien. Cuando llegamos ahí al final, cuando llegamos ahí al final, si quieren asegurar la costura van a hacer el remate. Para hacer el remate hacemos lo siguiente. Presionamos la palanca de retroceso hasta el fondo, hasta ahí. Y sin soltarla vamos a pisar el pedal un poquito nada más. Unas tres puntadas o cuatro puntadas. Bien. Ahí. Luego de eso soltamos la palanca de retroceso y cosemos un poquito más hasta la punta. Con eso ya está hecho el remate. ¿Ok? Y ya saben amigos, si la aguja acabó clavada, tienen que subirla. Vamos a clavar la aguja. La clavamos. Y si acabó así, tienen que subirla con la volante como les enseñé. Movemos la volante hasta que suba la aguja a la parte máxima. Y una vez que la tenemos así, vamos a alzar por esa tela y sacamos la tela hacia atrás sin problema. Miren cómo se estiran los hilos. Y sale la tela sin problemas. ¿Ok amigos? Luego de eso estiramos un poco más y podemos cortar aquí en esta parte. Aquí hay una cuchilla, miren. Estiramos el hilo, la llevamos ahí a la cuchilla y podemos cortar así de esa manera. Fácilmente. Está muy fila. Y ahí como pueden ver amigos, estamos cosiendo en puntadas rectas. Estamos en puntadas rectas por la parte de encima. Aquí vamos a ver la parte del remate. La parte del remate con una pasadita nos quedó así, miren. Aquí está el remate. Y si quieren le dan dos pasadas y queda así, de esta manera. ¿Ok? Pero con una pasadita, o sea una ida y vuelta, queda así. Y con eso es suficiente para que la costura no se nos abra aquí en el final. Y en el principio igual se hace lo mismo, ¿ok? Bueno, ahora vamos a probar en zigzag, amigos. Vamos a colocar la máquina en modo zigzag, ¿ok? Aquí el disco selector de puntada lo movemos aquí al zigzag. Ahí. Nada más. Luego aquí largo de puntada lo dejamos ahí. El ancho de puntada sí tenemos que cambiarlo, ¿bien? Eso ya depende de ustedes. Pueden hacerlo al máximo si quieren, un número intermedio. Luego colocamos el número 4. Ahí. Para que se note un poquito el zigzag. No el máximo, todavía no el 6. El 4. Posición de agujo en el medio y tensión igual la misma. Y ahora sí vamos a probar, amigos. Ahora sí vamos a probar. Colocamos la tela. Bajamos el prensatela. Y pisamos el pedal sin miedo. Tienen que pisarlo suave, pero sin miedo. Ya saben, para los que están aprendiendo, pisan un poquito, un poquito, un poquito. O sea, pisan un poquito y lo frenan, ¿no? Van pisando y van frenando. De esa manera van a dominar el pedal. ¿Ok? Así es, amigos. Y ahí ya quedó. Ya llegamos al final. Ya llegamos al final. Ya saben, se acabó la aguja clavada. La van a subir manualmente. Ya saben, con la volante. La aguja hasta la parte más alta. Luego de eso ya podemos alzar por esa tela. Jalamos la tela hacia atrás. Y sale suavemente. Sin problemas. ¿Ok? Sin problemas. No se atora nada. Todo perfecto. Cortamos acá con la cuchilla. De esa manera. Y ya quedó. Vamos a ver qué tal quedó. El zigzag por aquí encima. De esta manera. Miren, pueden ver ahí. Muy bonito por encima. Vamos a ver qué tal por abajo, ¿no? Por abajo. Quedó así. Quedó así por abajo. Si les está apareciendo mucho el hilo. El de arriba. Arriba estamos haciendo con naranja. Abajo con amarillo. Si les está apareciendo mucho. Lo que tienen que hacer es darle un poco más de tensión. ¿Ok? Recuerden que. Aquí estamos trabajando con la tensión en el número 4. Y si quieren que no les aparezca mucho abajo. Le dan un poco más de tensión. Le dan al número 5, 5 y medio, 6. Y así, ¿no? Porque esta tiene hasta el 9, miren. Le dan al número 5 o 6. ¿Ok? Pero estamos en el número 4 que es lo estándar. Ahora vamos a hacer alguna puntada decorativa. Pero ya saben amigos, les vuelvo a repetir. La aguja siempre en la parte más alta. Siempre arriba. Para mover cualquier disco. ¿Ok? Para mover cualquier disco. Cualquiera de estos. La aguja siempre arriba. Nunca clavada. Ya saben. Porque si está clavada y mueven cualquiera de estas ruedas. Pueden dañar su máquina. Entonces con la aguja hacia arriba. Vamos a mover aquí el disco selector de puntadas. Vamos a hacer alguna puntada decorativa. A ver. ¿Cuál quiero hacer? Vamos a hacer esta de aquí. Miren. Esta de aquí me está llamando la atención. Esta como media luna. A ver qué tal sale. No sé. Vamos a ver esa. Entonces cambiamos ahí. Vamos a dejar esto tal como está. Todo tal como está. Solamente. Solamente cambiamos acá. ¿Ok? Ahí. Vamos a ver qué tal sale esta. Metemos la tela. Bajamos el prensatela. Vamos a pisar el pedal a ver qué tal sale esa puntada. Ahí acabo. Ya saben. Subimos la aguja manualmente. Hacia arriba. Alzamos el prensatela. Jalamos la tela hacia atrás. Jalamos la tela hacia atrás. Cortamos el hilo. Aquí. Y ya quedó. Ahora vamos a ver qué tal esta puntadita. Miren. Al parecer no hay mucha diferencia con el zigzag. ¿No? Está un poco muy parecido al zigzag. Ahí lo noto. No le noto mucha diferencia la verdad. Bien. Así que ahora vamos a probar otra puntada decorativa que sea mucho más notable. ¿No? Vamos a probar otra. Ahora les voy a enseñar cómo acceder a las puntadas decorativas de color celeste. Porque aquí cuando movemos. Movemos acá. Acá solamente accedemos a las de color negro. Bien. Pero ¿Cómo accedemos a las de color celeste? Por ejemplo esta aquí. Miren. Yo quiero hacer esto. Pero si le muevo siempre van a estar en la posición de las puntadas de color negro. Bien. Entonces para acceder a las puntadas de color celeste. Lo que se hace es esto. Miren. Movemos acá el disco de largo de puntada. Lo movemos por aquí hasta el S1. De esa manera cuando cambiamos acá siempre van a ser las de color celeste. Ahora voy a hacer esta que es muy bonita. Me gusta mucho. Parece una máquina collaretera. Una máquina profesional. La de color celeste o azul. No sé como quieran llamarle. Vamos a probar ahí ahora amigos. Bajamos prensa a tela y vamos a pisar el pedal. Ahí ya llegamos al final. Ya saben. Subimos la aguja hasta la parte máxima. Alzamos prensa a tela. Jalamos hacia atrás. Sale sin problemas. Cortamos el hilo. Cortamos ahí. Y ya lo tenemos. Vamos a ver qué tal. Miren. Ahora sí se nota la diferencia. Ahora sí es una punta decorativa. Miren. Muy bonita la verdad. Esta me gusta mucho a mí porque se parece. Es la que más se parece a la collareta. La máquina profesional. Collaretera. Recubridora. Cover. Como quieran llamarle. Galo negra. ¿Qué más le dicen? Bueno. Creo que eso es todo lo que le dicen. Collarín le dicen en Colombia. Bien. Es la que más se parece. Miren. Muy bonito. Por debajo. A ver. Por debajo igual. Sí. Es la que más se parece a la collaretera. Collareta amigos. Bien amigos. Ahora sí voy a enseñarles cómo se hacen los ojales. Cómo colocar botón. Cómo pegar cierre. Ok. Vamos a usar los diferentes prensatelas. Bien. Lo primero que tienen que saber es cómo quitar el prensatela. ¿No? Vamos a hacer lo siguiente. Bajamos el prensatela. Lo subimos. Bueno. Tiene que estar arriba para poder quitarlo. ¿No? Y aquí tenemos una palanquita. Aquí. Esta la vamos a presionar. Y miren cómo cae. Listo. Ahí ya salió. Sencillo. ¿No? Sencillo. Súper fácil. Ya salió el prensatela. Y vamos a agarrar nuestro prensatela para hacer ojales. Que es este de aquí. Pero antes de ponerlo en la máquina. Les voy a enseñar cómo funciona. Miren. La cosa es que tenemos un botón aquí. Tenemos que colocarlo en esta parte. En esta ranura. Así que lo abrimos acá. Vamos a colocar el botón aquí. Lo cerramos. Que quede apretando el botón ahí. Que quede bien. Bien perfecto esto. Bien cerradito. Ahí. Verifican que quede ahí. Que quede bien esto. Y luego ya. Podemos colocar el prensatela. Bien. Tiene que enganchar aquí en esta parte. En este fierrito. Ok. En este fierrito tiene que enganchar. Entonces lo colocamos por acá. Ya saben. Alzamos prensatela. Con el prensatela hacia arriba. Lo llevamos ahí. Centramos. Y simplemente es bajar. Y que enganche. Miren. Ahí enganchó. Subimos. Y ya está enganchado. ¿Ven? Eso es todo. Ahí ya lo hemos colocado. Luego de eso. Aquí lo que se hace. Es que tenemos dos palanquitas. Miren aquí. Una que dice push. Y la otra que es esta. ¿No? Esta de aquí. Es el enhebrador automático. Ya lo han visto. Esta de aquí no se usa para hacer ojales. Es esta. Esta que dice push. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agarrar. Y vamos a bajarla. ¿Ok? Pero tienen que bajarla. Hasta bien abajo. Miren. Hasta ahí bajó. Pero es hasta más abajo. Hasta que cliquee. Ahí. Hace un cliqueo. Luego la llevamos hacia atrás. La empujamos. Ahí. ¿Ok? Tienen que asegurarse de hacerlo bien amigos. Porque si no lo hacen así. No les va a funcionar. Bien. La traemos hacia adelante. Y la subimos otra vez. Y la subimos otra vez. Entonces ya saben. La bajamos. Pero mira. Si la bajan llega hasta ahí. Si la bajan suave. Llega hasta ahí nomás. Tienen que empujarla un poco más hacia abajo con fuerza. Ahí. Hasta que cliquee. Luego la llevamos hacia atrás. ¿Ok? Que cliquee igual. Hacia atrás. Hacia atrás. Igual hace un clic. Ahí. Una vez que lo tenemos así. Vamos a venirnos ahora sí. A los discos. Vamos a colocar la máquina de modo ojal. Movemos acá. El disco selector de puntada. Hasta el ojal. Hasta aquí. El disco de largo de puntada. Ya saben. Tiene que estar aquí. En la figurita de ojal. Entre el 0 y el 1. Ahí. El disco del ancho de puntada. Yo lo que les recomiendo. Colocarlo en el número 5. Ahí es la medida estándar para los ojales. Si quieren. Lo colocan en el 6 o en el 4. Pero en el 5 es lo más. Lo más estándar. Se podría decir. Lo más común. Posición de aguja en el medio. Y tensión número 4. Si quieren. Le dan un poco más tensión. 4 y medio. No sé. 4 y medio. Ahí. Y con eso. La máquina ya está lista. Para colocar la tela. Y pisar pedal. Ok amigos. Bien. Pero me está doliendo. Para que salgan perfectos los ojales. Los hilos tienen que estar por la parte de abajo. Antes de comenzar. Bien. Y vemos que el hilo de la aguja. Está por la parte de arriba. Tiene que estar por aquí abajo. Así que vamos a dar una puntadita. Movemos la volante. Hasta que la aguja baje. Y vuelva a subir. Hasta ahí. Luego de eso. Luego de eso. Metemos cualquier objeto por acá. Y sacamos el hilo. Así. Hacia la parte de abajo. Para que ambos hilos estén por acá abajo. Ok. Una vez que lo tenemos ambos hilos así. Ya está listo para meter tela. Metemos la tela. Bajamos el prensatela. Y vamos a pisar el pedal ahora sí. Cuando llegamos al final. Ahí se detienen. No van a seguir pisando el pedal. Ahí ya quedó. Ok. Ya saben. Si la aguja acabó clavada. A ver. Vamos a clavarla. La subimos manualmente. Hasta la parte máxima de arriba. Alzamos la prensatela. Sacamos la tela por un costado. Y ya quedó el ojal. Vamos a cortar los hilos ahora sí. Cortamos los hilos. Así. Este también. Ahí. El hilo de abajo. Ahí. El otro hilo de abajo. Y ya lo tenemos. Ahora sí vamos a ver qué tal salió. Y como pueden ver amigos. Salió. Muy bonito. Exactamente a la medida del botón que hemos colocado. Es un botón grande. Y. Aquí también. ¿No? Por debajo así de esa manera. Por encima así. Y por debajo de esta manera. Y luego para hacer el siguiente ojal. Ya no es necesario agarrar y estar moviendo la máquina. Las perillas. Los discos. No. Simplemente es llevar la palanquita push hacia atrás. Y eso es todo. Metemos la tela. Bajamos el prensatela y pisamos el pedal. Eso es todo. Bien. Ya saben. Llegamos al final y ahí frenamos. Luego subimos la aguja hasta la parte más alta. Alzamos el prensatela. Y podemos sacar por un costado. ¿No? Ahí. Cortamos los hilos. Corto los hilos. El de abajo igual. Y ahí pueden ver. Así quedan los ojales exactamente al mismo tamaño de ambos. ¿No? De esa manera. Quedan muy bonitos amigos. Ahora sí les voy a enseñar cómo se hacen los botones amigos. Vamos a subir esta palanquita push. A donde estaba. Arriba. Ahí la subimos. Luego. Ya saben cómo sacar el prensatela. ¿No? Ya saben de aquí. Del fierrito este. Le empujamos. Ahí vamos a mostrarle otra vez. Ya saben que. Apretamos acá. Y se cae nomás el prensatela. Y lo sacamos. ¿Bien? Ahí ya lo tenemos. Y ahora sí. Para pegar botones amigos. Tenemos que bajar los dientes. Ya saben. Ya les he enseñado que atrás. Aquí atrás hay una palanquita. Donde se bajan los dientes. Vamos a quitar el brazo adaptable. Y ya saben. Aquí atrás hay una palanquita. En el principio del video. Se las mostré ahí. Donde estaba mostrando las partes de la máquina. A ver. Se los vuelvo a mostrar entonces. En la parte de atrás. Ahí está palanquita. La movemos hacia acá. Y ya bajaron los dientes. Está lista para coser botones. Ahora sí que bajaron los dientes. Vamos a colocar el prensatela. Para pegar botones. Para coser botones. Este es el prensatela. Para coser botones amigos. Lo colocamos. Entonces ya saben. Este se coloca. Miren. No es así. Cuidado. Quieren colocarlo hacia el revés. No. Es aquí. Ya saben. Tienen que enganchar en este fierrito. ¿No? Y es así. De esa manera. Es así. No lo vayan a colocar así. Así al revés no es. Es así. La parte azul hacia adelante. Bajamos la palanca del prensatela. Y que enganche. Y ya lo tenemos. Miren. Está listo. Ahora vamos a colocar las perillas. O las ruedas. Discos. Para coser botones. Bien. Está en modo ojal. Vamos a ponerlo aquí. En zigzag. Bien. Vamos a ponerlo en zigzag. Aquí el largo de puntada. No importa amigos. Pueden dejarlo donde sea. Esto en cero. O en el máximo. Esto no influye en nada. Es el ancho de puntada la cosa. El ancho de puntada lo va a definir la distancia entre los agujeros del botón. Bien. Tienen que medir esa distancia. Y según eso se va a definir el ancho de puntada. Ok. Yo lo que hago es lo siguiente. Bien amigos. Yo lo que hago es lo siguiente. Voy a dejarlo aquí en el número 4. Número 4. Y voy a probar ahí en el número 4. Bien. Voy a colocar un pedazo de tela aquí. Coloco el botón por acá. En el medio. Luego bajo el prensa tela. Y voy a darle una puntadita manual así. Miren. Así de esta manera. Una puntadita manual. Así moviendo la volante nomás sin pisar el pedal. Y al otro lado igual. Entonces me fijo que el botón tiene que estar bien centrado. Voy a alzar un poquito el prensa tela. Tenemos que centrar bien el botón. Ok. Ahí. Y movemos la volante. Y ahí le doy unas cuantas puntaditas manuales. Y así verifico que. Sí. Está perfecto esa distancia. Está en el número 4. El zig zag. Y está perfecto para este botón. Entonces ya puedo pisar el pedal sin miedo. No se van a olvidar bajar el prensa tela. Ahí. Y con eso ya. Es solamente unas cuantas puntadas. Y con eso ya quedo pegado al botón. Ya saben. Subimos la aguja manualmente. Hasta la parte máxima. Alzamos prensa tela. Y podemos sacar la tela hacia adelante o hacia atrás. En este caso. Bien. Cortamos los hilos. Vamos a cortar los hilos. Aquí. Y por la parte de abajo igual. Ahí. Cortamos los hilos. Y ya lo tenemos el botón pegado amigos. Eso es todo. Sencillo. Súper fácil. Ya saben. Y luego ya el siguiente botón es mucho más fácil. Porque no hay que errar nada. Simplemente. Colocarlo. Ya saben. Colocamos la tela. Colocamos el botón. Que les quede bien centrado ahí. Que les quede bien centrado. Los agujeritos vienen en el medio de esa ranura. Ok. Bien en medio de la ranura. Bien centrados. Y verifican moviendo manualmente. Que la aguja no choque en ningún lado. Ok amigos. Que no choque en ningún lado. Así de esa manera. Moviendo así. Verifican primero así. Que no choque. Que no esté chocando. Si está chocando. Tienen que aumentarle más al zig zag. O mover bien el botón. Centrarlo bien ahí. Moverlo y centrarlo bien. No tiene que chocar. Ok amigos. Y luego de eso. Ya pueden pisar el pedal tranquilamente. Sencillo. Súper fácil. Ahora les voy a enseñar. Como se usa el prensatela. Para coser cierres. Vamos a coser un cierre. Ahora si amigos. Bien. Vamos a quitar el prensatela. Entonces este. Ya saben de la palanquita aquí. Lo quitamos. Salió. Subimos otra vez los dientes. Ya saben del botón o palanquita. Que está aquí atrás. Lo subimos. Ahí. Movemos la volante. Para que suban. Que suban los dientes. Ya subieron. Y ahora si. Y ahora si. Este es el prensatela. Para pegar cierres. Vamos a colocarlo. Como ven. Tiene dos lugares aquí. Pueden colocarlo en la parte derecha. O en la parte izquierda. Bien. Yo lo voy a colocar en la parte derecha. En esta ocasión. Lo voy a colocar aquí. Así de esa manera. También puedo alzar prensatela. Bajarlo esto. Y colocarlo en la parte izquierda. Ahí. También es válido eso. Eso ya depende del cierre. De la manera que usted. Se sienta más cómodos al coser. Bien. Tenemos estas dos opciones. En este caso. A ver. Voy a probar ahí. Ok. Voy a probar primero aquí. Vamos a colocar la máquina. En modo puntada recta. Vamos a coser en puntada recta. En este caso. Movemos el disco selector de puntada. A puntada recta. Largo de puntada. Vamos a hacer el número 2 y medio. Ancho de puntada. El número 0. Ya saben. Vamos a colocar otra vez. El brazo adaptable. Que hemos quitado. Para acceder a la palanquita. Para colocar botones. Lo colocamos. Y la máquina está lista. Para pegar cierres amigos. Bien amigos. Ahora si vamos a ver. Como se pegan los cierres. Como se usa este prensatela. Ok. No les voy a enseñar. Como armar un bolsillo con cierre. Ni demás cositas. Si quieren verme. Como hago los cierres. Como hago bolsillos con cierres. Como hago cierre invisible. Esos videos los tengo en mi canal principal. El mundo de la costura. Pueden buscarlo. Bien. Entonces les voy a enseñar solamente. Como funciona el prensatela. Bien. Tengo dos pedazos de tela aquí. Vamos a agarrar uno. Vamos a colocarlo aquí. Que lo pise el prensatela así. Vamos a agarrar el cierre. El cierre siempre va con la cara hacia abajo. Ok. Siempre con la cara hacia abajo. Vamos a agarrar. En este caso está por la parte de abajo. Si quieren igual lo hacen por la parte de arriba. Pueden empezar por donde quieran. Que igual le dé el cierre con la tela aquí en el costado. Vamos a colocarlo por esta parte. Si quieren bajan la hebilla. Para que sea un poco más fácil. Pisamos ahí. Entonces ahí clavamos la aguja. Lo que yo hago es clavar la aguja manualmente. Así de esta manera. La clavo. Y luego ya puedo pisar el pedal. Puedo coser un poco. Bien. Pero lo que quiero que entiendan es la función que tiene esta prensatela. Ok. Nos permite que la costura sea bien pegadita al cierre. Sin ningún problema. O sin ningún riesgo de que el cierre pegue con la aguja. Ok. Esa es la principal función de esta prensatela. Nos permite que el cierre quede bien pegadito. La costura quede bien pegadita aquí al cierre. Sin que haya el riesgo de que el cierre pegue con la aguja. Y se rompa la aguja. Ok. Así de esta manera. Llego ahí. Clavo la aguja. Alzo prensatela. Y voy a mover esto así. Lo jalo el carrito hacia allá. Para que no me estorbe. Lo llevo así ahí. Ahora sí puedo seguir cosiendo. Así de esta manera. Bien. Llego al final. Y ya quedó. Ya sabe. Muevo la volante. Que la aguja esté bien arriba. Alzo a prensatela y saco la tela. Luego lo corto al hilo. Y me quedo así. Miren. De esta manera. Quedo bien pegadito al cierre. La costura quedó bien pegadita al cierre. Sin riesgo de que toque con el cierre y se rompa la aguja. Ahora voy a colocar el otro lado de la tela. Bien. Va a ser la misma tela. Solamente que la voy a coser en este lado. Lo traigo aquí. Ahí. Bajo el prensatela. Y voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar aquí el cierre. Lo giro así de esta manera. Miren. Y lo traigo por acá. Bien. Voy a hacer esa prensatela. Y voy a pegarlo. Como lo hicimos. Que me coincida bien con la orilla. Y lo igualo bien. Esto lo igualo. Que me salga bien planito. Y ahí lo voy a coser. Lo voy a coser por aquí. Ahora sí. Bien. Ya saben. Ahí bajo el prensatela. Clavo la aguja. Si quieren hacer un remate ahí. Yo solamente lo estoy haciendo para la demostración amigos. Así. Y voy cosiendo por la orillita de aquí. Puedo mover el cierre. Puedo empujarlo hacia el prensatela. Puedo empujarlo un poquito. Para que salga bien pegada la costura. Sin riesgo de que el cierre toque con la aguja. Y se rompa la aguja. Ok. Voy a seguir ahora sí. Así de esa manera. Entonces llego aquí a la parte del carro. Voy a hacer lo siguiente. Voy a clavar la aguja. Alzo el prensatela. Y voy a llevar el carro hacia el otro lado. Entonces llevo el carro hacia el otro lado. Si está un poco incómodo van a hacer esto. Miren. Van abriendo así de esta manera. Y el carrito ya pasa hacia el otro lado. Así de esa manera. ¿Ven? Y luego ya puedo darle la terminación aquí. Bajo el prensatela. Y podemos terminar esto. Y listo. Ya quedó. Bien. Ya saben. Si el aguja acabó arriba. No es necesario que muevan la volante. Alzan prensatela. Y jalan la tela así de esa manera. Cortan hilo y ya quedó. Ahora sí. Vamos a ver qué tal quedó esto. Lo que hice con el cierre. Y me quedó así de esta manera. Miren amigos. Me quedó así. Lo voy a cerrar. O lo voy a abrir. Lo voy a abrir así mejor. Lo voy a abrir. Lo voy a volcar. Lo voy a volcar. Para que ustedes vean. Esto podría ser tranquilamente una estuchera para lápices. ¿No? Pero si lo cierro. Si lo cierro a ambos extremos. Bien. En otro video les voy a enseñar a hacer una estuchera para lápices. Una lapicera. Portalápices. Bien. Entonces me quedó así. Miren. Volcándolo. Me quedó así. Y ahora sí lo voy a cerrar. Lo cierro. Y queda así de esta manera. Podría cerrarlo por acá. ¿No? Lo cierro por acá. Y ya quedaría así bien cerradito. Y por este otro lado igual. Y ya queda como una estuchera para lápices. Bien. Pero ya saben. La función del presa tela. Es permitirnos coser lo más pegado al cierre. Sin riesgo de que haya choque del cierre con la aguja. Y se rompa la aguja. Esa es la función del presa tela. El presa tela para coser cierres. Y bueno. Pues amigos. Eso es lo principal. Con respecto al manejo de la máquina. ¿Ok? Ahora les voy a enseñar un poco acerca del mantenimiento. Que es mi especialidad. Ustedes saben que yo trabajo de mecánico. Les voy a enseñar eso. Cerca del mantenimiento a la máquina. ¿Ok? Que hacer para que la máquina se mantenga como nueva muchos años. ¿Ok? Trabajando sin problemas. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Las partes que más sufren desgaste en una máquina de coser. Cualquier máquina. En este caso una familiar. La marca Singer Facilita Pro. En cualquier máquina. Las partes que más sufren desgaste con el tiempo. Son la barra de aguja y el cangrejo. ¿Ok? Entonces vamos a quitar esta tapa para acceder a la barra de aguja. Y vamos a quitar los dos tornillos de la planchuela. Vamos a quitar la planchuela para acceder al cangrejo. Y ahí les voy a mostrar cómo limpiar y dónde se echan las gotitas de aceite. ¿Ok? Bien. Vamos a quitar esta tapa. Es únicamente este tornillo amigos. Y ya saben. La planchuela se quita de estos dos tornillos. Solamente eso. Así de esta manera. Ya salió el tornillo. La tapa sale de esta manera. Miren. Vamos a jalar hacia la izquierda. Así. Por la parte de abajo. Y luego hacia arriba. Y sale muy suavemente. Luego de eso vamos a quitar la planchuela. Y ya saben de estos dos tornillos. Usamos nuestro desarmador para quitar los tornillos de la planchuela. Bien. Ahí vamos a aflojar los tornillos. Los aflojamos. Quitamos los tornillos. Alzamos prensa tela. Para poder ver mejor vamos a quitar prensa tela. Ahí lo quitamos de prensa tela. Vamos a quitar la planchuela. De esta manera. Quitamos el hilo de la aguja. Vamos a quitar aquí el carretel. O bobina. Lo quitamos. Bien. Ahora sí amigos. Podemos ver muy bien aquí. Donde vamos a echar aceite. Donde se limpia. Voy a hacer zoom. Voy a acercar acá. Cuando quitan planchuela. Lo más común es pillar en esta parte. En medio de los dientes. Aquí mucha pelusa. Bien. O sea que van a sacar esa pelusa como puedan. Y van a limpiar con lo que tengan. En este caso esta escobillita. Que viene con la máquina nueva. Limpian así de esta manera. Muy bien. Van a limpiar muy bien amigos. Toda esta parte. Toda la pelusa que puedan. Por aquí también. Si hay pelusa igual la van a limpiar muy bien. Bien. Una vez que ya esté limpio todo eso. Ahora sí les voy a enseñar. Donde se echa aceite. Que cantidad de aceite se echa. Y cada cuanto. Bien. En el caso de las máquinas familiares. Este es el aceite que yo les recomiendo que se compren. Aceite zinger. Óleo multiuso. ¿No? Este para máquinas de cocer. Para máquinas familiares. Para máquinas industriales. Ya es otro el aceite que les recomiendo. Pueden buscar los videos si quieren. Están en mi canal de YouTube. El Mundo de la Costura. Bien. La cosa es así. Miren. Como les dije. La parte. La parte que más sufren desgaste. Son la barra de aguja. Que la barra de aguja. Es donde entra la aguja. Donde se coloca. Toda esa parte. Es como un tubo. De fierro. Que viene desde acá. Toda esa parte. Miren. Vamos a mover la volante. Y ven como se mueve la barra de aguja ahí. Se mueve así. De esa manera. ¿No? Toda esa es la barra de aguja. Desde ahí. Hasta ahí. Y el cangrejo. El cangrejo es esta parte. Que es de fierro. Esta parte plástica. De color negra aquí. Es el portabobina. ¿Ok? Y el cangrejo es la parte. Del fierrito este. Que está alrededor. Tiene una punta. Ahí si pueden ver. Ahí está la punta. Vamos a mover la volante. Y miren como se mueve. Ahí está la punta del cangrejo. ¿No? Esa puntita es la que toma el hilo amigos. Esa puntita de ahí. Es la que toma el hilo. Entonces le echamos aceite. De la siguiente manera. Miren. Le vamos a echar dos gotitas de aceite aquí. Una gotita aquí. Y una gotita en esta parte. ¿Bien? A ver. Se los voy a apuntar más de cerca. Para que puedan ver muy bien. Aquí le van a echar. Aquí. En medio de estas dos. Aquí no. No le van a echar acá. Acá. Aquí le van a echar una gotita. Y de igual forma. En el mismo lugar. Pero del otro lado. De aquí. Ahí. Una y una. Y luego que le echan una gotita aquí. Y una gotita en el otro lado. Aquí. Van a mover la volante. ¿Ok? Van a mover así la volante. Para que el aceite se distribuya. ¿Ok? Eso es todo para la parte de abajo. Para la parte de arriba. Se le echa una gotita aquí en esta parte. Aquí una gotita. Y una gotita aquí. De igual manera. Después de echar el aceite. Inmediatamente movemos así. Para que se distribuya muy bien. Y ya quedó con eso. Eso es lo principal amigos. Eso yo les recomiendo que lo hagan una vez por mes. ¿Ok? Una vez por mes. Pero. Pero si ustedes quieren. Lo pueden hacer más seguido. Eso es mucho mejor. ¿Ok? Pero por lo menos una vez al mes. Eso es lo que les recomiendo. Si lo quieren. Pueden hacerlo una vez a la semana. Si usan mucho su máquina. Mientras más lo hagan. Más se va a mantener su máquina. Como nueva. ¿Ok? Eso es todo lo que les puedo decir. Con respecto. Al mantenimiento de la máquina. Ahora. Si quieren ver el video. Con el mantenimiento completo. A la máquina. Está en mi canal de YouTube. El mundo de la costura. ¿Ok? Pueden buscarlo ahí. Pero esto que les acabo de enseñar. Es lo principal. Luego de eso. Solamente colocamos otra vez planchuela. Y otra vez la tapita aquí. Entonces ya saben. Dos gotitas ahí. Dos gotitas aquí. Una vez por mes. Si lo van a hacer cada semana. Les recomiendo que le echen solo una gotita. Una gotita aquí. Y una gotita aquí. En la parte de arriba. ¿Ok? Especialmente aquí arriba. Si le echan mucho aceite. Lo que les va a pasar. Es que ese aceite va a ir bajando. Se va a escurrir. Y les va a manchar la tela. ¿Ok? Entonces se le echa una gotita máximo. O menos de una gotita. Bien amigos. Espero que haya quedado claro. Voy a colocar otra vez la planchuela aquí. A ver dónde está la planchuela. Ahí está la planchuela. Voy a colocarla otra vez. La coloco. Vamos a colocar los tornillos. Ya saben. Coloco los tornillos. Ya quedó. Voy a colocar la tapa esta otra vez. Ya saben. Al momento de sacarla. Por la parte de abajo. Hacia la izquierda. Y luego hacia arriba. Y sale fácilmente. Para colocarla lo mismo. Pero al revés. Por la parte de arriba empezamos. Que entra ahí. Y luego ahí entro fácilmente. Luego solamente apretamos acá otra vez el tornillo. Ya quedó la tapa de arriba. Colocamos otra vez la bobina. Vamos a colocar aquí la bobina otra vez. Ya saben. Como les enseñé. Hacia la izquierda. Por la ranura hacia la izquierda. Colocamos la tapita. Vamos a colocar el prensatela. El normal. Lo más llano. El para hacer cierre. El normal. Ahí lo colocamos. Vamos a colocar el hilo por la uja. Usamos el enhebrador. Como les enseñé. Así de esa manera. Y ya lo tenemos. Ahí ya quedó. Movemos la volante. Sacamos el hilo de abajo. Ya lo tenemos. Así de esa manera. Usamos prensatela. Metemos los hilos por la ranura. Y la máquina está lista para meter tela y coser. Está listo. Y se me acabó el flash del teléfono. El móvil. Estoy grabando con un teléfono de gama baja amigos. Si quieren pueden ir a mi canal de YouTube. El canal principal del mundo de la costura. Ahí tengo bonitos videos. Muchos videos. Muy bonitos. Acerca de la costura. El manejo de las máquinas. Mantenimiento. Trucos de costura. Y demás. Espero que les haya servido el video amigos. Ya saben. No se olviden compartir. Suscribirse. Darle like. Yo soy José Antonio. Este es mi canal secundario. Pero las personas me conocen más. Por el canal principal. El mundo de la costura. Nos vemos en un siguiente video.